Muchas gracias, seguimos acá en el showroom de La Ibérica, seguimos recorriendo lugares, cada rincón es más lindo que el otro, voy a recibir a la arquitecta Gabriela Pallares, ¿cómo te va? Bienvenida a Desayunos. ¿Qué tal? Buenos días, encantada de estar aquí y en este lugar, además una maravilla, realmente. Justamente te quería preguntar un poco de este edificio que tiene un valor histórico imponente y cómo fue la reconstrucción. Sí, justo estábamos charlando con las chicas y la verdad que es divino ver que empresarios de cualquier rubro, porque es válido para cualquier rubro, apuesten por recuperar edificios con alto valor patrimonial, aun cuando no estén listados, digamos. Pero bueno, es eso de conservar la herencia, tiene otra narrativa para promocionar las cosas, tiene otro encanto para vivirlo en el día a día. Y así que bueno, y para mostrar, en este caso que muestran productos y que son del rubro decoración y diseño, habla de una preocupación y de determinado cuidado desde la empresa y en todo el recorrido que hace el producto desde que se exhibe hasta que lo usan los profesionales y cómo lo muestran. ¿Qué te pareció esta iniciativa, aparte de la ibérica, de elegir 50 mujeres influyentes de nuestro medio, de cada una destacada en su rubro? Y bueno, obviamente que te invitaron y sos una de ellas. Sí, sí, la verdad que es divino, además el evento siempre es lindo encontrarse y es lindo, bueno, de vuelta, que una empresa apueste por referentes, pero referentes que somos las que trabajamos día a día con este tipo de cosas, con la comunicación, con el diseño, con la decoración. Gente que se preocupa y que saca adelante proyectos, que es la esencia en definitiva de este tipo de emprendimientos. O sea que la verdad, todo el valor de esas cosas que se aprecian, de recuperación de los oficios tradicionales, de recuperación de determinadas técnicas constructivas, del cuidado y de desvelar desde cornizas, basamentos, claraboyas, los cernarios, los pisos, los entablonados de madera originales. Y la verdad que el resto está en un blanco neutro, resaltando los productos de ellos. Hay muy buen criterio, está muy cuidado. La verdad que es una linda invitación y un lindo paseo para hacer. Y bueno, nada, nos ocuparemos nosotros de tratar de difundirlo y de compartir la noticia. Muchísimas gracias. Por favor, encantada. Bueno, ahí teníamos al arquitecta Gabriela Pallares. Y yo les voy a contar que me voy a quedar en la ibérica. Y aparte, no saben el catering que hay. Así que yo me voy a quedar un ratito más recorriendo todo este showroom que ustedes ya también vieron en imágenes. Saca fotos y traes a Nadia. Saco fotos. Dale. Gracias, beso grande, buen fin de semana. ¡Gracias!